Y ya lo había anunciado, me voy a comunicar en estos momentos con Daniel Palma, periodista en Manta. Un gusto tenerlo aquí en DNews. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Un placer poderles informar desde acá, desde el puerto internacional de Manta, Manaví, Ecuador. Daniel, tú eres uno de los primeros colegas que estuvo en la cobertura del asesinato. Por favor, si podrías relatarnos detalles y también a una actualización del caso. Bien sabemos del estado de excepción en tres provincias del Ecuador. Luego estos sucesos tan graves que también van acompañados con sucesos paralelos en los centros penitenciarios. Así es, Carmen. El día de ayer, aproximadamente a las 14 horas con 40 minutos, yo vivo a 300 metros aproximadamente donde ocurrieron los hechos. Después escucho unas detonaciones. Estaba en mi cuarto viendo televisión y en cuestión de aproximadamente cinco minutos, mientras caminé, estuve en el lugar de los hechos. En primera instancia me informan que hay una chica herida y que prácticamente fue llevada muerta al hospital y hasta ahí desconocía que también estaba el alcalde. Luego alguien gritó, el alcalde ha muerto y bueno, entonces ya supe al minuto de haber llegado que también estaba el alcalde. Declaro que me resultaba imposible creer porque el alcalde andaba con custodia policial. Entonces, al escuchar esta noticia, bueno, varias personas que estaban en el momento del hecho, porque te recuerdo que él estaba en un recorrido de obras que se iba a inaugurar al día siguiente. Él estaba viendo lo que se iba a hacer previo a la inauguración de esta obra, que era una obra alcantarillada para algunos barrios de nuestra ciudad de Manta. Entonces, Daniel, ¿tenía custodia policial o no tenía? Sí, perfecto. Incluso la custodia es que hiere al presunto delincuente que en este momento se encuentra en una casa de salud de nuestra ciudad, ¿no? Porque, y al momento de que ellos escapan, el conductor, pues obviamente más adelante producto de la herida, choca contra la baranda en la vía circunvalación, que es aproximadamente a un kilómetro de donde ocurrió el atentado criminal. Entonces, desde ahí, ya nosotros, por amigos, por gente cercana que tenemos en el hospital, sabíamos que prácticamente el alcalde había llegado sin vida. Pero obviamente por, hasta no escuchar una fuente oficial y nosotros esperamos hasta el último, cuando sí, a la hermana, fue la primera, la hermana del alcalde, Anita Intriago, fue la primera en ya conocer la noticia de que el alcalde había fallecido. Esto fue una hora después de ocurrido este hecho violento que inluta a la ciudad. Daniel, en las últimas horas se ha conocido algún detalle adicional. Incluso la hermana ha declarado sobre algunas amenazas de muerte contra el alcalde. ¿Hay precisiones al respecto? Sí, de hecho, la custodia policial justamente era porque él había puesto la denuncia en la fiscalía y por eso la fiscalía le otorgó a dos custodios de la Policía Nacional para que obviamente ejerzan la tarea de guardaespaldas. Entonces, es lo que podemos nosotros acá informarnos hasta que no... Ayer la Policía Nacional dio una rueda de prensa, que ustedes tienen conocimiento de aquello, donde prácticamente está diciendo lo que en este momento nosotros estamos conversando. Es muy triste. Sí, dígame, dígame. Cuéntame, Daniel, por favor, importante mencionar a todo el auditorio latinoamericano que no conoce Manta, tal vez algunos no tenían la oportunidad de ir a Manta, pero es un lugar estratégico para el narcotráfico, de qué se trata esto y por qué también, digamos, este lugar se ha convertido en pieza clave o en blanco de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. A ver, yo te quiero señalar puntos importantes. Por ejemplo, acá en el gobierno de Lenín Moreno se eliminó el Ministerio de Justicia, se cerró la escuela de formación de guías, se redujo el presupuesto para la seguridad. Hoy vemos a los patrulleros, policías empujando patrulleros, policías que tienen chalecos antibalas que no lo renoman desde el 2015. Entonces, imagínate en ese clima. No solo es Manta, querida Carmen, es el país, Esmeralda, Guayaquil, parte de la sierra, es todo el país. Hoy los medios internacionales y la prensa se centra en nuestra ciudad porque mataron a un alcalde, pues, y un alcalde que fue el más votado del país, un alcalde que era muy querido en nuestra ciudad. Hasta el punto que hoy todos lamentamos, toda vida duele que los familiares lloren a sus muertos, pero hoy estamos hablando de una persona que estaba transformando esta ciudad. O sea, acá no habían obras macro hace muchísimos años y hoy tenemos una obra que se está construyendo que es un parque llamado el más grande de la costa ecuatoriana. Entonces, imagínate, y para que ustedes me entiendan la connotación que tiene la muerte del alcalde Manta, que ayer domingo, cuando las familias del país, y creo que yo, y creo que a nivel de la región, obviamente los que no trabajan los domingos, hay turnos también domingos, pero quienes no tenemos turnos los domingos, nos encontramos a esa hora descansando con nuestras familias, en la playa, qué sé yo, pero el alcalde estaba en un recorrido de obra. Es decir, era tanta la convicción, el amor por su pueblo, que estaba y lo matan trabajando, ¿no? Como te señalaba, en un recorrido de obra. Sí, y es totalmente natural y comprensible la indignación como periodista y también como ciudadano ecuatoriano. Ahora, hemos conversado con un jefe antinarcóticos antes de regresar contigo y él decía que uno de los primeros pasos que debe darse en estos momentos es tratar de controlar las prisiones. Pero tú, como colega, como periodista, consideras también, porque lo has nombrado en estos momentos, la infraestructura, la logística que debe recibir la Policía Nacional del Ecuador. ¿Qué más está faltando? ¿Falta ponerle una situación, un manejo más duro a este complicado escenario? Y ahora, si es que semana a semana los periodistas, no solamente locales, sino también internacionales, ¿vamos a seguir relatando historias de terror desde el Ecuador? Yo creería que sí. Imagínate que ayer hubo una masacre en la cárcel, pues en la penicidaría electoral en la provincia del Guaya. Es decir, mi querida Carmen, acá secretó un estado de sección hace pocas horas el presidente de la República, pero te juro que si hubiera un récord Guinness de estado de sección, aquí que seríamos los campeones. ¿De qué sirven esas declaratorias? Exactamente. No sirve para nada. No han servido para nada. Al contrario, siguen los incrementos. ¿Por qué? Porque no hay un plan estratégico. Decía el presidente Bukele, decía el presidente Bukele, ¿de qué valen los estados de sección cuando uno hay un plan estratégico para reducir la delincuencia en el país? Hoy acá estamos a la merced de nadie. Uno sale y no sabe si vuelve. Porque te repito, acá, lamentablemente, y tengo que decirlo, te juro que a mí me cuesta, porque es mi ciudad, que es mi país, yo amo mi país. Pero lamentablemente, este gobierno y al interior lo han convertido en lo peor, en la inseguridad campante. Uno sale de aquí y no sabe si vuelve. Uno se persina, Dios mío, dame la fortaleza para saber si es que vuelvo a mi casa a ver a mis hijos, a mi familia. Es increíble la ola de inseguridad que estamos viviendo. Hoy se ha creado un estado de sección. Yo soy muy escéptico porque, te reitero, ya son algunos, no sé cuándo, hasta perdí la cantidad de estado de sección y seguimos igual que antes. Bueno, yo te agradezco por tu testimonio como ecuatoriano y también como colega. Gracias por tu transparencia. Gracias por relatar a todo el auditorio internacional acerca de lo que viene pasando en el Ecuador a raíz también del asesinato del alcalde de Manta. Sigamos en contacto, por favor, Daniel Palma, periodista en Manta. Gracias por tu participación en Niños. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Siempre será un gusto informarles lo que lamentablemente acontece en nuestra ciudad y en el país. Será hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto.